¡Yuhuuuu! ¡Ya te llamo, carajo! ¡Me lo tuve! ¡Esperad que caray, hermoso! ¡Helicóptero enemigo delante! ¡Corre, corre, corre! ¡Me he visto, me he visto! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! ¡Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro! ¡Bajar! ¡Se va a hacer el fe! ¡No! ¡Ostia! ¡Me habéis matado! ¡Me habéis matado! ¡No! ¡No se puede! ¡Esto es medio! ¡Los dos han batido, que era el del helicóptero! ¡Es del helicóptero! ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alejarse! ¡Explota, que explota! ¡Esto es muy titano! ¡Esto es muy titano! ¡Y no logramos! ¡Cuidado! ¡Vamos, ya estamos todos vivos! ¡He visto, claro! ¡Esto es que se ha explotado con el helicóptero! ¡Esto es que se ha explotado con el helicóptero! ¡Esto es que se ha explotado con el helicóptero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡El sargento está loco, pero yo ha sido épico! ¡Joder! ¡Vale! 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 Por la izquierda, 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 eso no lo he visto. ¿Quiere de izquierda caer? Pues… ¿Quiere de izquierda caer? Por allí. Yo voy para aquí. ¡Quipo, quipo, quipo, quipo! ¡Bienísima! ¡Métete pa' aquí, hermoso! Mira, mira, me te estoy pinchando en el culete. Qué mala suerte, tío. Bueno, 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 vale. Alguien se los tenía que encontrar. Y la han pagado caro. Vamos a buscar tieta que tenemos pasta de tienda en la cartera, nada más. Madre mía, ¡que nos ha tocado la lotería! ¡Modre mía! ¡Que somos millonarios! Bueno, a mí yo soy terno. Perdicio. Saludos desde… Estrellados desde… Guatemala. Millonarios sin novia. Claro. Ya, ya ves, tío, eh. Pero hay millones de polvos que hay que comprar. Bueno, ya crees lo que elegisteis, ¿no? Millonarios o el amor de tu vida. Pues millonarios. Hostia, que estamos fuera de esa tierra, eh. Vamos a comprar rápido. Llevamos las dientes en la tienda. Que estamos cerrados. Tivo de recompensa identificado. ¡Cárgate a este cabrón! Invita a las armas. ¡Cállate, armas! ¡Etrega de armamento bloqueada en camino! ¡Coño, sargento, que susto más dao! Compate a Torre Vivir y caja de armas. Y con las sobras podemos pillar placas. ¿Da pa' pillar placas? Sí, da pa' pillar placas. Y balas, ¿no? Toma, toma, toma. Yo que llevo balas. Pues yo llevo placas. Viene esta zona y estamos fuera, eh. Y no hay chocopter. El chocopter explotó. Aquí para la estación. Los perdimos en la guerra. Es que en el Vietnam caían más los helicópteros que en ningún otro sitio. ¡Saludos, estrellados de Guatemala! ¡Gracias, Max! ¡Hermoso! ¡Hola, Guatemala! ¡Gracias! Gran... Gran... Gran país, mejores hembras. ¿Se imagina? Mochilas... ¡Que viene gas! ¡Que viene el gas! ¡Que viene el gas! ¡Que viene la peste! ¡Algo huele mal! Hostia, que viene rápido, eh. Sorteate una data con la cola vacía Si quieres te sorteo un frasco con esperma Ahora sortame unos warthons A ver a quien le toca Sorteo 200 warthons ¿Te imaginas? Lo voy a poner un día Aparecen 15.000 viewers aquí pensando que se tiene que comprar Es un normal Venga te has tocado ya te lo he puesto en tu cuenta Entra y te lo descargas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eh faltan más El solo va a la caja Pero ahí va Ni una Hostias que estamos fuera Pero fuera que te cagas Fantasma Como que habría que ir a la prisión Y la prisión está entera Podemos saber Andando no Hay que coger que Papi Estamos fuera que te cagas Y vía Y vía en 34 Muérete Vaya hombre Aguafiestas Que conduce Que conduce crono Venga salento Vamos Una madre mía Loco Tira para adelante A ver marca Hay que cruzar el río Habría que ir hacia allá Super hecha Aléjate de las casas De los dos De los dos Se acercan Cuidado por ahí No siga Ahí Por el césped Por el césped Aléjate de la de aquí Nos va a disparar Desde el hospital Vale Vale Pun derecha Río Y atravesamos Por el frío Al parque Sigue 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 recto Que sube a la izquierda Ahora Sigue recto Sigue recto Sigue recto No tengo para ella Más que me Inquierda Arras Inquierda Arras Inquierda Arras Sigue Izquierda La otra me ha disparado Hemos matado Milagro La ha liado La ha liado La ha liado Adiós Adiós Tenemos malos detrás Cuidado eh Malos en la torre detrás En la espalda ¿Está en la fila? Estaban abajo, estaban abajo Pues... ¡Vamos, vamos, vamos! Lleva bala Lleva bala Lleva bala Lleva bala Lleva bala Lleva bala, te reanimo Toma, toma, toma Abatido de la piedra Y si nos vamos atrás Venga, que quedas ahí Abatido al que había cerca Es el momento, vámonos Es el momento que esa gente dispara que no me gusta Seguir en línea... Madre, madre No, 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 no puede ser No puede ser, está ya en el muro Estoy a la izquierda Me está quitando rematar Que alguien dispare Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado, chicos Remata, remata, remata Bueno, Tyson hay que aguantar aquí, eh No podemos ir para atrás, yo soy sin placas Los colegas estaban arriba Este flipado Este flipado de 007 Eh... A mi no me ha gustado, eh Ahora el que está así en placas soy yo, eh Ahí hay uno en la piedra Ha batido Está batido ahí en la piedra, sí 15 balas tengo Sí, sí, y no tenemos placas Están tirando hace cuatro, se ha revivido, eh Buenísimas, jose puta ¿Quién queréis que sois? Banda de maricones Y tenemos la tienda aquí arriba Y tenemos la tienda aquí arriba Hostia, pues mira Esperte, que además lleva claymores Como vengáis en gulaja Que haces vuestras cosas Os vais a comer a claymores, cabrones Eh, chico, coge los lanzadores de ahí Yo voy for wilful Vale, perfecto Uff, necesito placa, tío, estoy en la mierda de placa Tengo rico Tengo rico Puta panda de flipao se mierda, eh No, 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 no A ver, esto pinta el auto revivir Auto revivir, pillao, se siguen llevando caja Uno de ellos más en concreto, eh Uno de ellos ha bajado No, el primero El primero que iba de flipao Eh, yo me iba ya Que vamos a tener que cruzar el otro río, eh Chicos Si me soltáis algo de dinero me pillan a la placa No, 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 no hay que cruzar No hay que cruzar No hay que cruzar Se va a cerrar la ciudad Si, pues si no hay nadie trunfamos Vamos, vamos, vamos Yo iría, venga Yo iría, yo iría también Nos acercamos a la ciudad y bajamos andando, eh No, si, no quiero que nos pierde un T4 Y además he pillado ataque aéreo para despejar el tejado Bien Vamos a entrar por aquí Mira, párate en el camión ese y le estoy andando Acabo de ver parcaídas ahí Dale, la cuarta con la séptima Raza en boulevard Lo malo que era... Silenciosamente no me llamo Un camión, un camión está para abajo, eh Un camión está para abajo Un poco de atrás Si, como no hay gente arriba y suban por el ascensor los que acaban de bajar del camión Llegan antes que nosotros Bueno, ya te aviso yo Ya compro un biociciente arriba ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero morir! ¡Os quiero morir! ¡Ola! Te le pisas No hay nadie ¡Aaah! Cuidado con el... ¿Cubro el ascensor? ¿Quién es nadie? Cubriendo ascensor Vale, 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 perfecto Que el camión ese que he parado ahí abajo me huele mal Mira estos tríos ¿No ve a nadie subir escaleras? Necesito mil chicles No hay locos Vale, llamo arriba ¡Esos vamos buscando! Suprima el del pueblo Vale pues Azul limpio Te mando de azul Contacto Ahí va el colega revío, ahí va el colega revío, ahí va el colega revío el otro, ha dado un toque. Hay que tener muchísimo cuidado con las escaleras, no lo sube nadie, eh. Acrono, tú estás cubriendo la puerta, ¿verdad? Bro, voy a bajar yo para abajo que tengo lanzacohetes y el que suba le enchufo. Con el lanzacohetes no haces nada, tienes que enchufarte con el arma, se sube por la escalera. También hay gente en ese tejado, Sargento. Vale, queda uno en el tejado azul, Sargento. No, quedan dos. Mira, les están atajando dentro de naranja. Voy. Abra. Sogra el compil. No hay tiro. Vuelta a batir en naranja, Sargento. Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. Posición marcada. Adelante. Aquí strike el tren. No, se me escapa. No, tío. Ningún impacto en ese ataque. Se metieron por la puerta de naranja, tío. Justo tenía uno, macho. El de antes ha cogido sus armas, ¿a qué es esto? Tengo un tiro. Ahí en naranja. Lo han tirado, lo ha tirado otro, no sé cómo. Y la ha matado. Ah, del tejado al lado. Hostia, cuando ha disparado un coche a una persona. Qué bruto soy. Esa gente está fuera, ese tejado, ¿eh? No, no, no. Estás sin placas. Eliminado, duplo, baja. Equipo aniquilado. Un golpecito. Equipo aniquilado. Equipo aniquilado. Equipo aniquilado. Equipo aniquilado. Equipo aniquilado. Equipo aniquilado. Madre mía, ¿qué es esto? Uy, macho. ¿Con qué se ha tirado un RP, eh? Probo, eran dos. No, tú no, el otro. Digo, el que me lo ha tirado a mí. Y que iba a lo que hiciera. A mí me ha roto las placas, no me ha matado de milagro. Bien, bien, bien. Bien defensivo. ¿No tenéis minas para tirarle ahí a las personas? Negativo, no tenemos minas. Claro, tenemos tres cuatro nada más. Mira, sabrán tirar yo los del tejado. Por ahí va, Juan. Por medio milímetro no te arremato. Yo cubrí aquí las dos zonas, las pensó. Y esto es... Ya están dentro de la zona. Ya, pero bueno, pero menos ahí detrás de... Un paracaídas por ahí. Objetivo avistado. Tienen que arreglar ya lo de subirte a uno. Hola, 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 hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué te sobras? ¡No me jodas! ¡No me jodas! Justo, tenemos un problema, hermoso. Pues sí que hay una zona segura. Menos mal que tenemos el coche ya aparcado. ¿Camos coche? O el camión, ¿eh? Incluso, ¿eh? Yo iba ya antes de que se nos estén encima, ¿eh? ¡Venga, vamos! El camión está echando humo. No, está, está entero, está entero, está entero. ¿No usa la gasolinera? Quedan 30, ¿eh? Vale, tenemos una gasolinera. Y se oyen cajas. ¿Estás sin bloquear, eh? Oye, ¿necesitáis esto? Balas de... ... dinero. ¡Voy para arriba! ¡Coche, coche, coche! ¡Con más buca por detrás! ¡Eso también! ¡Eso no lo vamos a dar, déjale! ¡Eso vehículo motorizado, perdón! ¡Contacto! ¡Frescios enfrente! ¡Contacto! ¡Geral, 25! ¡Mantente alerta! ¡Frescios enfrente! ¡Y les está pillando gas! ¡Aquí han disparado! ¡Enfrente! ¡Estoy disparando ahí! ¡Les está pillando gas! ¡Está en camino! ¡Marcando! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Pueden, no! ¡No ya está! ¡No ya está! ¡ chickens! ¡Vamos! ¿¡Mantente alertá! ¡También alerta! No puedo llevar térmica, veis como mola la térmica Pues ahora no le veo al tío arrastrado Estamos fuera, eh Miguel Me ha dado el kill ¿Dónde? ¿No le veo? Vámonos, 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 izquierda Podemos subir ahí arriba, recordar Hostia, pues si lo podemos coger ya, eh No más, tío Nos quedan diez Va un tío al edificio Normal, ese edificio Tienes dejado Regresando dentro, ojito Por aquí, por aquí, el disparado sigue venido aquí, eh Detrás de la valla Un batido detrás de la valla Los sargentos, tenemos gente aquí detrás, detrás, detrás En la valla verde ¡Que no veo! Justo detrás de nuestra espalda, marca naranja Acaban las revidas que tiran... ¡Mierda! Me he quedado sin placas, eh Revide, crono, rápido Que porque tienen que venir a por nosotros ¿Tienes placas, crono? Sí Cuidadlas a Marte ¡Me atraviesan las balas! Claro, me atraviesan Tíralo Me tiran otra vez Me tiran abajo, cerran la caja de mi Tiene que bajar, loco ¡Tú tienes, tío! ¡Tú tienes, tío! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes, tío! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes, tío! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes! Se han ido para la derecha Tienes miedo ¡Pero si se levanta a ver de la valla! ¡Se le ve en el perículo del volcán! Otro batido a la derecha Estoy sin placas eh Se han levantado Eliminado, eliminado El ultimo batido Eliminado, eliminado 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 también Hay otro mas fuera de zona eh comiendo gas No me da otro Eliminado, eliminado Hay mas gente tenemos otro equipo al lado Derribiete, derribiete que tenemos otro equipo al lado Yo lo que riego Por aquí Tengo placas Joder eh No tengo placas No tengo placas Uno batido Uno sin placas para detectar Buena Buenisima Madre mía titanes Joder Puto rey Puto rey Puto rey Puto rey Puto rey Puto rey Ay Madre mía titanes No se me ha puesto dura Pero casi Y esta es la del helicóptero que la hemos liado, ¿no? Ya ves, correcto